Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El fútbol mexicano este fin de semana ha sido verazá. Te invito a que lo veamos. Vamos a verlo. El estadio Azteca se llenaba de amantes al balompié que más allá de ver a la América o a Querétaro esperaban ver en acción a un solo hombre. Pero, ¿te vas a retirar o no? No, 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 vamos a cumplir contrato con Querétaro. Con Querétaro a la muerte. Porque tú estás muy contento en Querétaro. Hay buenos lugares para salir, hay muchachas guapas, está bueno. Un equipazo además, gallos. Equipazo, equipazo. Aquí a la liguilla y a la copa, ¿a poco no? Sí, sí califican a liguilla. Tenemos que apretar, no se apretar, pero sí, sí estamos con posibilidades. Hoy ganamos 3-2 y nos metemos en zona de calificación. Ronaldinho se robaba a los reflectores y le daba esperanzas a los gallos de conquistar este encuentro. Todos vienen a ver nada más a Diño, no vienen a ver a la América, vienen a ver a Diño. Oye, ¿esto es lo que provoca el fenómeno en Ronaldinho? Claro que sí, siempre, siempre, ¿no? A donde llegue, siempre va a provocar esto. Dicen que América llena las canchas, visitantes, ve lo que hace Diño, ve lo que hace Diño. ¿Ronaldinho llena las canchas? Ajá, no América. ¿Su mejor momento? ¿De quién? De Querétaro, de Ronaldinho, de todos. No, a lo mejor no, su mejor momento futbolísticamente, pero venimos con todo y vamos a ch*** a América hoy. Orbelín Pineda a la selección. No, porque no juega en un club grande, pero Orbelín Pineda es el mejor que está jugando. ¿Lo admiras mucho? Sí, es mi jugador favorito. ¿Cuántas veces ha visitado Ronaldinho el Azteca? Es la primera vez. Ah, ¿no? Sí, es la primera vez, no sé. ¿Tú, sabes? Pues yo sí sé, pero no sé, tú dime. No sé, no estoy segura, dime. Es la tercera vez. Es la tercera vez, ¿cuál fue la primera? Bueno, alguna vez con Brasil, en fin, el tema es que ya es la tercera vez, pero la gente viene a verlo. Sí. Muy emocionado. Sí. Hoy lo importante es Ronaldinho. Ah, es que está bien guapo, es guapísimo, la verdad está guapísimo. A eso venimos a ver a Ronaldinho, por guapo que está en serio. Compadre, va a ganar el América 2-0, ¿sí crees? Pero secretamente vienes a ver a Ronaldinho. No, exactamente, yo voy a Americanita de corazón. Yo, Cuauhtémoc Blanco es mi ídolo. Sí, Cuauhtémoc Blanco mejor que Ronaldinho. No hay mejor, en México sí, allá en Brasil será lo que sea, pero aquí en México, Cuauhtémoc Blanco. ¿Tú crees? No, qué jodidos. Amigo, discúlpame. 2-1, 2-1, favor Querétaro. ¿Califica Querétaro a la liguita o no? Hoy calificamos. El encuentro arrancaba, los minutos transcurrían y la espera se hacía cada vez más larga. Y de repente, era el momento. Estaba a punto de ingresar a la cancha. Instrucciones finales, ve a jugar. Ocho minutos bastaron para que Ronaldinho demostrara que el talento nunca se pierde. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!